Hola, mi nombre es Paulina Morales, estudiante del séptimo. Mi tema de exponer es la simulación de la alarma casera en Pirro. Hoy en día el apogeo por el uso de estos artefactos electrónicos en los domicilios es muy grande. Y el mercado por estos artefactos cada día crece más. Ya que los elementos para elaborar esto no son tan costosos ni tan difíciles de manipular. Yo les explicaré a continuación cómo elaborar una alarma casera en Pirro o de forma digital con una plataforma en línea, la cual es muy útil para la práctica con elementos electrónicos y les haré la demostración de su uso a continuación. Bueno, ahora estamos en nuestro buscador de preferencia y vamos a buscar Tinkercat. Escogemos la primera opción y nos vamos a la parte de circuitos. Creamos un nuevo circuito y aquí vamos a sacar un Arduino un sensor de distancia. Ahora, aquí tenemos dos sensores, este y este. Vamos a usar este. Este es un poquito más azulado y lo podemos diferenciar así. Luego vamos a sacar un piezo. Bueno, a ver, este cable que va a ir de el VCC va a conectar este pin con el pin de acá que va a ser el pin 5V lo podemos poner por acá y llega para acá. Ahora, vamos a conectar este que es Trigger o bueno, Trigger también se puede decir TR y G lo vamos a conectar al pin 7 que está por acá lo ponemos por aquí lo conectamos bueno, le cambiamos el color si quieren y ahora vamos a estar en el cable ECO ECO o E-C-H-O este lo vamos a conectar al cable al, perdón, al pin 6 este pin tiene una rayita esta rayita pequeñita indica que a este lo podemos conectar ahora, si quieren, le cambian el color y ahora, este GND este es el cable GND que significa Tierra este cable siempre va a ser negativo bueno, este cable lo podemos poner en cualquier pin que diga GND todos estos van a ser negativos y van a tener un pin especial para él para el GND ahora lo ponemos y lo ponemos en color negro en color negro para que se bueno, simbolice que es negativo entonces lo tenemos en color negro y ahora el buzzer o el piezo lo conectamos el positivo al número 12 miren, aquí lo podemos virar lo giramos lo podemos poner aquí y este es el positivo el positivo lo vamos a conectar al 12 ahora el negativo también va a ir a un puerto GND aquí lo vamos a poner rojo y al negativo lo vamos a poner negro el GND está por aquí este lo vamos a poner negro ahora lo ponemos en negro y vamos a poner una programación ahora vamos a ubicar nuestra programación aquí estamos en bloques pero tenemos nosotros necesitamos texto borramos esto y ubicamos nuestra programación aquí se declaran entradas salidas y algunos parámetros que no se necesitan entonces vamos a poner aquí iniciar simulación al principio va a sonar por un momento para medir todos los parámetros ahora si nosotros le damos clic aquí nos va a aparecer un rango este rango es la parte segura si nosotros nos salimos de este rango para acá nos va a marcar como como que estamos más cerca y va a sonar el sensor más cerca de 20 centímetros el sensor se activa ahora estamos con la simulación todavía si yo lo vuelvo a poner más cerca y así puede ser una persona o cualquier cosa ustedes pueden ubicarlo en sus casas como podrán haber visto la plataforma TinkerCat Circuitos es una herramienta útil para la práctica de electrónica y robótica en ella podemos hacer simulaciones de trabajos prácticos para ayudarnos a la vida real porque sus elementos están basados en las mismas características que los reales de la misma forma ustedes podrán realizar este proyecto de forma real para que lo puedan ubicar en sus casas en las noches en las ventanas y en las puertas los invito a hacer uso de esta gran plataforma ya que podrán hacer proyectos más factibles como el que acabo de explorar gracias y